Buenas tardes, aunque para mí sean buenos días. Mi nombre es Francisco López Castejón y presenté en la pasada edición de Resouk 2012 el trabajo realizado junto con Javier Gilabert titulado Hydrodynamic Modeling for Coastal Monitoring de Mar Menor, que es Stade. Quería felicitar a las instituciones participantes en la organización de Resouk 2012 por el excelente trabajo realizado y agradecerles la oportunidad brindada a los jóvenes investigadores que, como yo, nos brindan la oportunidad de exponer los trabajos que estamos realizando. También quería dar las gracias por la mención de honor que se me ha concedido por el trabajo expuesto durante la conferencia, ya que la calidad y la variedad de trabajos presentados durante la misma fue muy alta y solo el hecho de poder presentarlo ya fue para mí una experiencia muy importante. El motivo por el que no puedo asistir a la ceremonia y aunque para mí sean buenos días y para ustedes buenas tardes, es que actualmente me encuentro trabajando en el Monterrey Bay Aquarium Research Institute en Monterrey, California, Estados Unidos, en Bari, en Monterrey Bay Aquarium Research Institute, es una organización sin ánimo de lucro financiada por la Fundación Packard con un presupuesto anual aproximado de 40 millones de dólares que tiene como objetivo principal el ampliar el conocimiento de los océanos trabajando conjuntamente los ingenieros y los científicos. Este es un objetivo que también persigue, por ejemplo, el campus Barenosco, que sea la investigación algo interdisciplinar. Comentar que uno de los principales pilares de Embari, igual que es uno de los centros de investigación más importantes a nivel mundial, es el continuo desarrollo y mejora de los vehículos de los que disponen, como por ejemplo los AVs, los ROPs, como el que tengo detrás mía, o los Glider, que facilitan mucho la tarea de los científicos a la hora de recopilar datos. En la exposición realizada en Resumo 2012, se presentó el proyecto llevado a cabo durante dos años en la laguna costera del Mar Menor. El objetivo de este trabajo era conocer la hidrodinámica del Mar Menor y los mecanismos de regulación del intercambio de agua entre la laguna y el Mar Mediterráneo. Para ello, se fondearon un total de 13 sensores, registrando las corrientes, elevación del nivel del mar y temperatura del agua. La información extraída de los mismos nos ha permitido conocer los patrones de circulación de la laguna y validar el modelo hidrodinámico de alta resolución realizado, siendo de gran utilidad, entre otras cosas, para conocer la respuesta de la laguna a escenarios futuros, como por ejemplo el cambio climático o predecir el movimiento de las medusas dentro del Mar Menor. Ya solo me queda despedirme y desearles que pasen una agradable velada. Buenas tardes para todos ustedes y buenos días para mí.